hola muchachos qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches de acuerdo al horario que estén viendo el vídeo para comentarles el día de ayer domingo hubo un evento de un club de pesca de acá de pucallpa que hicieron un pequeño concurso si queremos llamarlo ahí así la verdad no yo me fui de colado simplemente colado me pasaron la voz y me fui acompañado bueno me pasó la voz la esposa de un amigo que tiene una amiga que pesca y nos fuimos nos fuimos para allá para verificar ese para ver verificar la zona porque la verdad no conozco muchas zonas acá en pucallpa por acá van a estar saliendo las imágenes no vamos a dar sus gotes de pesca no charo venimos a aprender la pesca empresarial y la pesca deportiva preparando para ir a pescar no sé qué sacaremos ella es la que nos va a llevar es que eso es el río fayali Sí. ¡Ah! ¡Pero! ¡Muy bien! ¡Pero! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Tres! Acá tenemos a Sharon muy concentrada. Se pesca. Y bueno, yo... Ya, ya tire la... Tire la toalla de verdad. Nos compraternizan con nosotros y pues unir los lazos de amistad que nos unen, ¿no? Como espectadores. ¿Quién ganó? Bueno, hacemos la entrega al tercer lugar de esta pichanguita, nuestra amiga este... Candy, ¿no? Que se hace acreedora a 50 nuevos soles. Él hace la entrega de nuestro amigo Luis Luis. ¡Sandra! A ver, nuestro amigo Sandra hace la entrega de los premios... Ya es nuevo, ya es nuevo. Ya es nuevo, ya es nuevo. La foto, la foto. Sus palabras también, amigo Sandro. Ponte mi imagen. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. En honor a tu pesca. Bueno, o sea... Hora de super nuevos soles. Gracias a ti. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ese es el surro! Bueno, gracias Candy. Y bueno, felicidades, ¿no? Bueno, vamos con el segundo lugar. Hemos ocupado nuestro amigo Daniel Lezama con un piro de 425 gramos. ¡Bravo! 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 Él ocupó el segundo lugar que hace acreedor a 75 nuevos soles. Un pequeño pirosaurio. Amigo Lezama, te hago entrega de este presente. Gracias al amigo Luis Leñín y a Flux por haber ocupado el segundo lugar. ¡Felicitaciones! ¡Bravo! 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 Ya vamos con el primer lugar. ¡Ajá! Por primera vez en su historia. ¡Ajá! Nuestro amigo Edwin Celis. ¡Ey! ¡Ey! Se llega. Ahí está. Con su... Con su... Con su mota de 665 gramos. Amigo Celis felicitaciones por el primer lugar. ¡Buena! 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 Y el premio que se le entregue el amigo Luis Leñín. ¡Bien! 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 Amigo Celis felicitaciones amigos y... ¡Bien! ¡Bien merecido tu primer lugar! ¡Bien! ¡Bien! Estuvo bueno. Algunos... Hubo algunas capturas. Eh... De mi parte no... Como colado no... Obviamente no estaba registrado para... tener algún... algún concurso o algo así. Solamente me fui a... A probar. ¡Suerte! No... Y ahí están... Las imágenes... Son... Lo bonito que tienen... Algunos encuentros... Los chicos de pesca de Acamo. Y... Creo que se reúnen... Más seguido. Pero... De mi parte no... Conocimiento. ¿No? En estos momentos... Estoy yendo... Para Cachivo. Eh... Hace unos minutos... Lo bueno es que en Pucalpa... Todo es casi cerca. Eh... Ahora estamos en Cachivo Cocha. Estamos... Navegando. La... La verdad... La... La laguna está... Demasiado baja. Muy... Muy... Huejita. Le pondré... Señores... Eh... Porque está... Cuarenta... Un metro me dijo. No... Le apago mejor. No me sirve de nada... Sonar a esta... A esta profundidad. Todavía... Voy a preparar una armada... Voy a ponerle una boya... Le tuve que apagar el sonar... Porque... No hay un metro... Ni un metro de profundidad ahí... Entonces... ¿Para qué usar el sonar? No... No sirve ahorita... Voy a poner esto... Voy a poner... Las tripas que he traído... Están un poco... Olorosas... Cuatro... No... Lo... Seguir... En este... ¡Suscríbete! también a mi boya espérate es la primera vez que pesco con boya no sé si logran distinguirlo ahí está la boya ahí está la boya y arriba vamos a moverle un poquito y arriba están las gatos creo que la ambición querió picarle pero se han dado cuenta que no pues que no es que no es para pescar un pequeño que será una pequeña sardinita para que diga que no es pescado la prueba que sí he pescado miren ahí está está bajito la tierra ya 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 capturamos un pescado un pescado vamos a ver para que le enfoque no sé si se logra ver ahí atrás atrás hay algo hay 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 una piraña una piraña no no espérate no espérate no espérate no te llevo o te dejo ahí ahí está flemosito pero vale la pena una pequeña piraña lo cortaron ahora sí bueno habrá sido la piraña pues no y acá no acá sí hay hijo de su mamá ya voy a cambiar de anzuelo ya salimos eh tuvimos unas cuantas capturas de piraña con devolución y otras pérdidas que le rompió el nylon no allá está el kayak hola muchachos eh hoy día se puede decir que estamos dando finalizado la travesía eh estamos ahorita en el lago de Yarinacocha como pueden ver ahí está está igualmente el lago ya muy muy seco también ahí está el castillo y bueno han visto las imágenes bueno eso fue una una forma divertida no sé si se escuchará bien el sonido porque hay bastante viento eh damos por concluido esta visita ya nos estamos regresando a Lima a continuar con nuestro trabajo la salida de vacaciones aproveché un ratito a visitar a la familia y de pasada traer los los traer el kayak para hacer una pequeña pesca aunque no salió tan productiva y se ha hecho algunas capturas pero se han conocido nuevos puntos de pesca bueno entonces en sí estamos finalizando el video y espero que no se olviden de suscribirse dale like que eso nos ayudará a seguir creciendo en este canal estamos en el próximo video nos vemos un saludo